Les presento el saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja del área biológica y particularmente de la Maestría de Ingerencia en Salud para el Desarrollo Local. Antes de empezar con el módulo que me corresponde, les voy a presentar un poquito algunas informaciones sobre la maestría. Su estructura es un coordinador, luego tenemos un comité de la calidad, una secretaria, un docente principal que es el que elabora la guía y hace las evaluaciones y los docentes de apoyo que hacen el acompañamiento continuo a los estudiantes. La maestría se encuentra conformada por cuatro ciclos, cada ciclo con cuatro módulos cada módulo, cada ciclo tiene 15 créditos y en total son 60 créditos. La primera actividad que se cumplió fue la jornada de asesoría del sistema que fue presencial la semana anterior y hoy hemos empezado a las 10 de la mañana con el módulo de Desarrollo y Políticas en Salud por parte de la doctora Nilda Villacrés y en ese momento vamos a ver el módulo de investigación en salud que corresponde al primer ciclo nuevamente y es el segundo módulo. Mi nombre es Servio Romero y lo que vamos a ver hoy son los contenidos teóricos y vamos a hacer algunas orientaciones generales sobre la actividad a distancia. Lo hacemos desde la sala de videoconferencias de la Universidad Técnica Particular de Loja en la ciudad de Loja. Empezamos diciendo que la duda es la madre de la investigación consecuentemente hacemos investigación cuando dudamos o cuando queremos mejorar alguna situación que se presenta en nuestro trabajo. Por lo tanto esta premisa siempre tiene que estar en nuestras mentes para que nos impulse a realizar investigación siempre y en cualquier situación en que nos encontremos. Como bibliografía complementaria tenemos el texto de Roberto Hernández del 2014 Metodología de Investigación Sexta y Decisión el texto de Pineda y Alvarado Metodología de Investigación el texto de Pardo Vélez Investigación en Salud y Factores Sociales y el texto del doctor Hungler Investigación Científica en Ciencias de la Salud. Aparte de eso en el texto guía en la guía del estudiante existen algunas direcciones de interés de importancia para la realización de los trabajos que ustedes tienen que cumplir. ¿Cómo se encuentra organizado la guía de investigación? Está conformado por cinco unidades cada una de ellas con una auto evaluación que será subida en la fecha que está prevista en el calendario de actividades académicas. La primera unidad corresponde a introducción a la investigación. La segunda al diseño metodológico. La tercera los métodos técnicas e instrumentos de investigación. La cuarta procedimientos para la recolección procesamiento y análisis de la información. Y la quinta está dedicado a la elaboración del protocolo y el informe final. Haremos igualmente algunas orientaciones para el estudio y recordemos que la vida es un gran experimento. Entre más experimentos hagamos más intensamente viviremos. Recomendamos seguir atentamente y de forma secuencial la guía didáctica. Lea los haga las lecturas correspondientes del texto básico cuando la guía le remita a ellos. Hemos dicho que la guía está formada por diferentes unidades. Cada una unidad tiene su objetivo específico o su objetivo de aprendizaje adecuado. Igualmente cuando por alguna razón el texto básico o la guía no le sean suficientes usted puede hacer la consulta al profesor principal o consultar a su profesor tutor y lo puede hacer a través de las diferentes herramientas que dispone la universidad como son el EVA la biblioteca virtual el correo electrónico el Skype los chat la wiki o puede hacer alguna consulta directamente a su profesor a través del teléfono. Recuerde que cada uno de los docentes tutores tiene un periodo para las consultas directas aunque directamente o indirectamente lo puede hacer las consultas en cualquier momento del periodo de aprendizaje y a su vez le recuerdo que todas estas herramientas las encuentra usted ingresando a la página de la universidad que es utpl.edu.es e ingresando a posgrados recomendamos entonces al iniciar la revisión de la guía de investigación que haga una lectura inicial de todo el capítulo o de toda la unidad y vaya especialmente a los enfoques o ideas principales que el mismo tiene haga una segunda lectura en forma más comprensiva que sea detenida y cuidadosa no esperamos que usted se aprenda ningún concepto lo importante es que los analice y luego haga una revisión sistemática de la unidad de acuerdo con su nivel de comprensión hemos dicho que cada unidad tiene una parte de auto evaluación la que tiene un carácter formativo y una vez que haya hecho la auto evaluación revise y compare sus respuestas con las respuestas que se encuentran al final de la guía si ha tenido muchos errores le recomendamos que regrese otra vez a hacer una lectura un poco más profundizada del tema en donde usted falló solamente una vez que haya hecho la revisión de todas las unidades haya revisado los capítulos del texto básico en donde le envía la guía empiece a hacer su tarea a distancia aparte de la tarea a distancia que tiene que enviarla tiene que hacer también un trabajo en línea tiene algunas preguntas en línea para lo cual también tiene algunas fechas que están previstas y que le regresaremos un poco más adelante recuerde su trabajo a distancia es individual presente a su tutor consulte a su tutor los avances que usted pueda tener en su trabajo haga las correcciones que le sugiera suba la aleva en la fecha indicada en el cronograma y finalmente la evaluación presencial que tiene un puntaje de 60 es formativa sumativa y apunta a los niveles cognitivos del conocimiento a la comprensión a la aplicación análisis síntesis y evaluación por lo tanto la evaluación presencial tendrá preguntas y tendrá temas de análisis para un profesional del cuarto nivel como son ustedes cada titulación tiene sus competencias específicas las competencias de la maestría en gerencia en salud son tres sin embargo con el módulo de investigación en salud nos interesa especialmente que ustedes adquieran la competencia uno que se refiere a desarrollar habilidades propias de un gestor en salud que permitan un conocimiento y reflexión de la realidad de la salud local y nacional enmarcadas en el modelo de atención integral en salud esa es la competencia que nos interesa que ustedes adquieran con el estudio del módulo de investigación a su vez el módulo ya de investigación en salud tiene competencias específicas primero reconocer los conceptos fundamentales de la ciencia y del método científico que se encuentra dentro de la unidad uno la competencia dos extrapolar los pasos del método científico a una situación de salud o relacionada con el campo sanitario en la unidad dos identificar la génesis a una problemática dada en el sistema de salud en la unidad tres plantear proyectos de investigación en la unidad cuatro elaborar un proyecto de investigación que sea el inicio de una acción que conocerán más adelante posiblemente en el siglo tres o cuatro y que se conoce con nombre de investigación acción es decir pretendemos de que ustedes conozcan una realidad y le busquen una situación o una solución dada esto veremos en la unidad cinco entonces cada una de las unidades tienen actividad de aprendizaje indicadores de aprendizaje que son medibles y un tiempo de educación que más o menos hemos calculado en base al número de créditos que ustedes tienen que aprobar por ejemplo la unidad uno esperamos que usted la revise en la semana uno preguntas objetivas y una parte va a ser de ensayo tenemos la interacción en el EVA que tiene un puntaje de diez puntos y aquí vemos lo que calificamos básicamente y la evaluación a distancia que tiene una evaluación de treinta puntos y vemos los ítems que nosotros evaluamos al momento de poner una nota en cada uno de estos componentes evaluación presencial interacción en el EVA o trabajo a distancia en el EVA y la evaluación a distancia son sesenta puntos diez puntos treinta puntos un total de cien puntos una vez que hemos visto estos datos generales vamos a entrar ya a revisar algunos componentes de cada una de las unidades para luego pasar a ver el trabajo a distancia la unidad de uno se refiere a la introducción a la investigación y recordemos que quien aprende y aprende y no practica es como quien ara y ara y no siembra Platón la unidad uno contiene las definiciones conceptuales la investigación en las ciencias sociales las fases de investigación y pasamos a una autoevaluación la investigación ha existido desde que el hombre hizo su operación en la tierra y han sido diferentes tipos de investigaciones que han ido avanzando en en la historia y generalmente han sido a veces prácticas de investigación que generalmente podrían no tener algún método que es lo que diferencia muchas veces a la ciencia pero se ha hecho investigación o nosotros todos los días en nuestro quehacer diario hacemos investigación lo único que a veces nos falta es recopilar esa información darle un sentido aplicar una metodología y obtener un resultado pero generalmente cuando hacemos una práctica investigativa buscamos algo en que fijarnos hablamos entonces de un paradigma paradigma que no es otra cosa un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo y recordemos en cambio que la ciencia es un conjunto de experimentos modélicos capaces de ser copiados o emulados es decir cuando hacemos una investigación nosotros buscamos a veces algo que se haya hecho para mejorarlo reforzarlo o podemos partir de una investigación cero podemos hacer nuestra propia investigación tenemos también el paradigma científico que es una forma particular de organizar racionalmente el conjunto de leyes teorías y principios de una disciplina científica dada Alan Smith define a la ciencia como un conjunto compartido de suposiciones o podemos hacer una definición simple decir que es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina es decir para hacer una investigación tenemos necesariamente que seguir algunas reglas reglas que se asumen normalmente como verdades incuestionables que a veces no son tan evidentes pero que se tornan transparentes para lo cual para los que están inmersos en ese proceso de investigación el autor Pineda reconoce o se refiere a la ciencia como un conocimiento racional cierto o probable obtenido metódicamente sistematizado y verificable es decir que tiene que tener estos componentes que sea metódico que sea sistemático y que pueda ser verificado y consecuentemente pueda ser duplicado para el autor Reza la ciencia es una forma de explicar todo lo que existe ya sea desde el origen o bien desde el proceso evolutivo en resumen podemos decir que la ciencia es un conjunto o cúmulo de conocimientos sistematizados ordenados y jerarquizados del quehacer humano dentro de la ciencia o de la investigación tenemos que reconocer también otros conceptos como son el concepto de teoría y de acuerdo desde el punto de vista científico la teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno para el autor Kerlinger es un conjunto de constructos se refiere a conceptos definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos entonces este autor ya pone evidencia la existencia de conceptos que tienen que ser bien precisos cuando hacemos una investigación que son sistemáticos que relacionan variables entre sí para explicar o predecir fenómenos desde el punto de vista del tipo de investigación tenemos también diferentes tipos de teorías hablamos de teorías descriptivas teorías explicativas y teorías predictivas tienen que ver con el ordenamiento de resultados de observaciones de fenómenos y situaciones dadas es decir solo se describe una situación dada explicativa las teorías explicativas tratan de interpretar en cambio una situación en relación con diferentes tipos de variables y la teoría de tipo predictivo trata de explicar la validez general de los fenómenos estudiados bajo condiciones específicas e indica la dirección para cualquier actividad consecuentemente estos componentes estructuran lo que se conoce con nombre de proceso científico que no es otra cosa que la aplicación formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación científica de los fenómenos de interés para nosotros para aplicar el proceso científico entonces tenemos que utilizar un método y como estamos hablando de ciencia tenemos que utilizar la metodología de la investigación entonces aquí aparece un primer punto tenemos que diferenciar entre lo que es método y lo que es metodología el método no es otra cosa que la aplicación formal de procedimientos lógicos y sistemáticos que guían la investigación en cambio la metodología son los pasos o métodos a seguir en una investigación científica el proceso científico a su vez se basa en algunos elementos estos elementos son los conceptos las definiciones la hipótesis las variables y los indicadores los conceptos que son construcciones lógicas que explican un hecho o fenómeno definiciones actos de observar y alcanzar conclusiones sobre hechos y fenómenos hipótesis son suposiciones o conjeturas verosímiles de la relación entre hechos o fenómenos que están sujetos a comprobación y la variable que es una característica o propiedad de un hecho o un fenómeno que puede variar entre unidades o conjuntos y finalmente el indicador que es una subdivisión de las variables por lo tanto la investigación científica es el método más avanzado para la adquisición de un conocimiento hemos visto que utilizamos una metodología una sistematización una aplicación obtención de resultados y estos pueden replicarse pero puede basarse en la inducción en la deducción y otros elementos y que además tiene un carácter importantísimo la investigación que es la posibilidad de auto-evaluarse dentro de la investigación científica entonces debemos reconocer el conocimiento científico que es aquel que se adquiere independientemente de las experiencias y juicios de valor propio del ser humano que debemos diferenciar en cambio del enfoque científico que denota un conjunto general de procedimientos ordenados y disciplinados encaminados a adquirir información confiable y útil es decir yo puedo hacer una investigación sobre una determinada enfermedad y lo puedo hacer con un enfoque un enfoque puede ser clínico a mí como médico me interesa conocer cuáles son las complicaciones que tiene una determinada enfermedad pero un economista podría hacer una investigación sobre el mismo fenómeno situación que la que estoy haciendo como médico y lo puede hacer con un enfoque económico puede decir a mí me interesa saber cuánto cuesta el administrar o manejar esta enfermedad entonces debemos diferenciar lo que es el método científico y el método no científico lo principal es la claridad y precisión que presupone el método científico porque propone enunciados y verifica lo cual no lo hace el método no científico y el segundo componente es la verificalidad es decir que puede ser probado lo que nosotros decimos lo que hemos encontrado en la práctica social y que puede ser validado por otro tipo de investigadores entonces vemos que el método científico es un método que nos permite obtener investigación nuevo conocimiento y posiblemente en base a ese nuevo conocimiento nosotros podamos cambiar una realidad que puede ser local en nuestra área de trabajo que puede ser a nivel social general o de todo el país entonces surge la pregunta ¿por qué investigar? debemos investigar para describir fenómenos importantes para la atención en salud ya que nos encontramos relacionados con ellos para la exploración de fenómenos fenómenos con los cuales estamos en contacto todos los días en nuestra actividad averiguar sus dimensiones cómo se manifiesta y los factores con que se relacionan o los incrementan y explicar los fenómenos es decir por qué se produce un fenómeno por qué el personal o una determinada paciente se comporta de una manera puede ser una investigación que nos lleve a encontrar posibilidades de cambiar ese comportamiento actitudes y prácticas por ejemplo en un paciente con una patología determinada porque nos ayuda a predecir y a controlar fenómenos en base a resultados porque nos ayuda a hacer observaciones que pueden ser acumuladas y que nos pueden ayudar a afinar o definir o formular una teoría y finalmente porque podemos hacer investigación un poco más avanzada e investigación aplicada es decir que pueda ser útil para solucionar un problema ya sea social médico o de cualquier otro tipo de índole las investigaciones pueden ser de la más diversa índole pero podemos empezar subdividiendo en aquellas que cuantifican es decir la investigación cuantificada cuantificable o cuantitativa y aquellas que cualifican la cualitativa la primera es considerada esencial para el estudio de las ciencias naturales y humanas y la cualitativa que se utiliza más en estudios antropológicos sociológicos y para la solución de problemas de índole social entonces podemos empezar definiendo claramente si queremos contar o queremos cualificar un hecho o fenómeno por supuesto que en muchas situaciones podemos cuantificar y al mismo tiempo buscar una explicación a un fenómeno entonces estaríamos haciendo una investigación que podríamos decir de tipo mixta cuantitativa y cualitativa recordemos que no basta saber se debe también aplicar no es suficiente querer se debe también hacer es decir tenemos que pasar del quiero al hacer entonces para iniciar una investigación siempre tenemos que tener algún punto de partida un punto inicial en nuestra actividad siempre tenemos alguna pregunta alguna duda y nuestra investigación debe estar orientada a obtener alguna respuesta con respecto a esta pregunta para encontrar el camino entre una pregunta y una respuesta dada nosotros podemos seguir varios pasos utilizando procesos modélicos utilizamos un proceso modélico que es el proceso de investigación que tiene pasos bien definidos tiene una fase de conceptualización una fase donde conceptuamos lo que queremos investigar una fase en donde diseñamos y planeamos la investigación una fase en donde recopilamos la información una fase donde analizamos y finalmente una fase en donde difundimos damos a conocer los resultados que hemos obtenido recordemos que investigación que no se publica no se da a conocer no existe cada una de estas fases o procesos de investigación tienen relación con algunas situaciones la fase de conceptual tiene que ver con el pensar con el leer con el repensar con el proponer teorías revisar ideas la fase de diseño y planeación tiene que ver con los métodos y planes cuál método es el más adecuado de acuerdo a lo que queremos investigar una fase de recopilación de la información una fase de análisis e interpretación de esos datos que se obtuvieron y una fase de difusión de resultados esas serían las fases que nosotros tenemos que utilizar metodológicamente para realizar una investigación científica cada una de estas fases las hemos dividido en momentos la primera fase la fase conceptual tenemos un primer momento que es el momento de concebir el problema investigar es decir la idea inicial que pueden hacer de una situación de conversaciones con compañeros de trabajo con alguna sugerencia de algún tutor de algún profesor etcétera el segundo momento es la fase de plantear el problema investigación en base a esa idea inicial establecer objetivos desarrollar las preguntas de investigación justificar la investigación y su viabilidad el tercer momento que es elaborar el marco teórico es decir la revisión de la literatura relacionada con el tema de investigación buscar la literatura que sea la más adecuada obtener la información suficiente en las diferentes fuentes de obtención directa o indirecta extraer y recopilar la información que sea de interés y con todo esto podemos construir el marco teórico el cuarto momento es detectar las variables que se encuentran inmersas en ese proceso de investigación definirlas conceptualmente es decir yo voy a definir lo que es peso para mi peso es una unidad que se mide en kilogramos porque alguien puede definir que para él el peso es esa unidad medida en libras y definir operacionalmente las variables y el quinto momento de esta fase conceptual sería el establecer hipótesis recuerde que estamos hablando de investigación consecuentemente una investigación tiene que tener hipótesis la segunda fase la fase de diseño y planeación que tiene dos momentos un momento que es seleccionar el diseño más adecuado dependiendo del tipo de investigación y de acuerdo que este diseño va a estar de acuerdo con nuestros objetivos que es lo que nosotros queremos obtener de información podemos tener diferentes tipos de diseños que pueden ser experimentales pre-experimentales o diseños no experimentales y un momento siete que es la selección de la muestra es decir vamos a determinar en qué grupo vamos a trabajar y de ese grupo vamos a seleccionar alguno que sea representativo que se conozca con nombre de muestra luego tenemos la fase de recopilación de la información en donde tendremos que tener métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos no confundamos lo que es un método con lo que es una técnica con instrumento que es una una frecuente falla en los proyectos de investigación tenemos que elaborar el instrumento si este no hay tenemos que aplicarlo tenemos que calcular su validez y confiabilidad y finalmente hacer una codificación de datos cuando el método o técnica lo recomiende la fase analítica comprende el plan de tabulación y análisis de datos y finalmente la fase de difusión que corresponde a la construcción elaboración del informe final elaborar un reporte de investigación y este difundirlo una vez más recuerden lo que no se publica no existe pero recordemos que la investigación debe partir hemos dicho de algún punto recordemos la frase de Víctor Hugo que dice nada es tan poderoso en este mundo como una idea expresada en el momento oportuno igualmente ninguna información ninguna investigación es tan valioso como la investigación que iniciamos en este momento porque cualquier momento nosotros tenemos una situación que necesita ser conocida evaluada analizada para tratar de encontrar un mejoramiento encontrar una solución o darle algún nuevo rumbo cuando vemos que las cosas no están funcionando y vemos que en nuestra actividad como médicos como investigadores como gente que estamos en relación con alguna situación de salud tenemos siempre situaciones que merecen ser mejoradas cambiadas o darles algún otro rumbo entonces vemos que las investigaciones nacen de ideas de situaciones especiales de problemas que no han sido resueltos de preguntas sin respuestas válidas de experiencias personales de lecturas de documentos diversos de observación de hechos de creencias populares etc vemos que a diario nuestros pacientes por ejemplo nos dicen que utilizan cual o tal situación o cual o tal compuesto o tal o tal bebida para mejorar alguna dolencia es importante que nosotros tomemos en cuenta eso que nos hace conocer el paciente o el largor popular porque de ahí puede salir una investigación que sea muy importante para cambiar alguna situación dada alguna enfermedad o modificar el curso de alguna enfermedad no descartemos ninguna idea ninguna situación aunque algunas veces nos pueda parecer descabellada pero recuerden que debemos investigar o concebir un problema investigar en algo que sea novedoso que sea innovador tiene que ser o tiene que partir de una idea que sea formalmente estructurada es decir a la idea inicial tenemos que irle dando forma de investigación consecuentemente tendremos que partir de un enfoque principal el enfoque nosotros le queremos dar de acuerdo a nuestro particular punto de vista es decir cuál va a ser el enfoque que yo le quiero dar puede ser un enfoque económico un enfoque social cultural antropológico etcétera un enfoque médico es decir el enfoque que esté de acuerdo a nuestra preparación a nuestro entorno y a nuestras creencias o podemos partir de temas ya investigados que los queremos replicar temas que han sido investigados pero que no están a nuestro entender debidamente estructurados y que nosotros queremos mejorarlos formalizarlos o puede ser de temas poco investigados poco estructurados y finalmente temas que no han sido investigados en ningún momento por lo tanto cuando vamos a hacer una investigación siempre tenemos que pensar en qué es lo que vamos a obtener vale el pensamiento de Stanley Charles cuando dice antes de sembrar piensa en la cosecha que tendrás es decir vamos a hacer una investigación pensemos en cuál es el resultado que vamos a obtener y si ese resultado vale o no la pena de obtenerlo pero para investigar debemos partir de un problema que entendemos por problema para este autor es una brecha entre la realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador sea este individual o colectivo por supuesto que la observación va a ser diferente desde el punto de vista de un investigador a otro o desde un grupo social a otro grupo social para plantear entonces el problema de investigación tenemos que fijarnos en los objetivos que persiste o que persigue esta investigación es una investigación para resolver un problema va a tener un enfoque si es una investigación para probar una teoría posiblemente tenga otro enfoque y tenemos que partir de preguntas de investigación que podrían ser inicialmente generales pero luego tienen que ser mucho más precisas conforme vamos estructurando nuestra investigación tiene que ser debidamente justificada lo que vamos a hacer tiene que tener un propósito y este propósito tiene que ser suficientemente fuerte pues va a cambiar alguna situación dada va a permitir obtener nuevo conocimiento etc ¿qué hacemos entonces para iniciar esta investigación en base a un problema determinado? tenemos que tener algunos pasos un tema o área o fenómeno o situación que necesita ser estudiado tenemos que revisar la literatura como ya hemos dicho anteriormente tenemos que limitar el problema es decir tenemos que saber hasta dónde podemos cubrir la investigación tenemos que volver a hacer una nueva revisión bibliográfica en base a ese problema que ya lo hemos limitado en el tiempo en el espacio y finalmente podríamos enunciar un problema determinado entonces tenemos que tener algunos pasos para la formulación de un problema tenemos un tema general la revisión inicial de la literatura limitar el problema a un tema específico una segunda revisión enunciar el problema seleccionado y los problemas tienen que tener alguna justificación tienen que ser convenientes para alguien para que va a servir puede que sea conveniente para la investigación para el investigador para la sociedad deben tener importancia social saber a quién va a beneficiar de qué modo beneficiar a un grupo determinado si tiene o no proyección social las implicaciones prácticas la utilidad ayudará a resolver algún problema tiene alguna utilidad teórica que se espera conocer con los receptados obtenidos que no se haya conocido anteriormente y si tiene una utilidad metodológica es decir creará o algún instrumento para mejorar un estudio de una población o de una situación en base a ese problema entonces debidamente formulado podemos pasar a la elaboración de los objetivos pero recuerden que antes que los objetivos algunas investigaciones también tienen algún propósito tenemos que establecer entonces la diferencia entre lo que es un propósito y lo que es un objetivo el propósito viene a ser una vez que hemos pasado estos dos momentos tenemos que pasar a un tercer momento de la investigación científica que es el marco teórico y hemos dicho que tenemos que seleccionar adecuadamente la literatura que vamos a utilizar para esto tenemos que buscar acuciosamente la información y cuando tengamos la información extraer y recopilar aquella que sea de interés para la investigación y finalmente hacer la construcción del marco teórico marco teórico que tiene algunas funciones ayuda a prevenir errores orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio amplía el horizonte de estudio y guía al investigador conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones inspira nuevas ideas y áreas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio para la elaboración del marco teórico tenemos que utilizar algunos elementos básicos que son los conocimientos sobre el tema hemos dicho mediante la revisión de la literatura la construcción la definición de las variables y la construcción de la hipótesis para la obtención de la información hemos dicho que el primer componente es los conocimientos sobre el tema que pueden prevenir o provenir de fuentes primarias secundarias y terciarias las fuentes primarias son los datos que encontramos a primera mano por ejemplo textos libros revistas etc las secundarias que son compilaciones resúmenes listados de referencias publicadas en un área de conocimiento determinado y las terciarias que son documentos que registran nombres títulos de revistas otras publicaciones periódicas estas son las fuentes del conocimiento para elaborar el marco teórico primarias secundarias y terciarias luego tenemos el segundo componente para elaborar el marco teórico es la elaboración la interpretación de las variables definida como una característica una propiedad que puede variar de un individuo o un conjunto de individuos y van a presentar diferentes valores por ejemplo una variable puede ser el peso que va a ser diferente de un individuo a otro pero las variables entonces pueden ser de diferente tipo y de acuerdo al tipo podemos clasificarlas por su posición en una hipótesis pueden ser independientes dependientes o intervinientes por su capacidad o nivel de variable para medir los objetos de estudio pueden ser cualitativas cuantitativas por el tipo de diseño de investigación pueden ser activas o de atributo veamos las primeras es decir aquellas que se clasifican por su posición en la hipótesis variables independientes son las que explican condicionan o determinan el cambio en los valores de una variable dependiente consecuentemente la variable dependiente es el efecto observable y medible como respuesta a una o más variables independientes y la variable interviniente es una variable hipotética que no necesariamente se observa en forma directa en la investigación pero que afecta la relación entre la variable independiente y la variable dependiente por su capacidad o nivel de la variable para medir los objetos de estudio los podemos dividir en cuantitativas y cualitativas cuantitativas hemos dicho que son las medibles numéricas ejemplo peso talla temperatura presión arterial y las cualitativas son variables de tipo categóricas es decir aquellas que nos indican las propiedades de un objeto de estudio por ejemplo una variable cualitativa es mujer hombre sano enfermo alegre triste etc a las variables cuantitativas es decir aquellas que las podemos medir a su vez las podemos diferenciar en variables continuas en la cual la unidad de medición puede ser dividida en forma infinita por ejemplo la numeración 1 o 2 podemos poner 1.2 1.3 etc discontinuas son aquellas que pueden tener un número finito de valores pero que no pueden fraccionarse las variables por el tipo de diseño de investigación pueden ser activas aquellas que pueden ser manipuladas por el investigador tendientes a lograr un fin determinado y las de atributo aquellas que el investigador las mide pero que no las puede manipular aquí tenemos algunos ejemplos de variables por ejemplo nominal variable sexo ordinal la variable índice de masa corporal de intervalo por ejemplo la glucosa de razón hemoglobina glicosilada y el tercer componente del marco teórico va a ser la hipótesis que constituye un puente entre la teoría y la investigación para otros autores es una proposición tendiente a generalizarse que se probará por medio de los resultados obtenidos de las muestras recolectadas durante el proceso de investigación entonces la hipótesis es un puente entre la teoría y la investigación cuál es su función sugerir explicaciones que llevan a predicción de nuevas relaciones entre las variables de estudio y consecuentemente a nuevas teorías de dónde proviene del planteamiento del problema revisión de la literatura de teorías existentes de estudios revisados o de antecedentes consultados cuál es la característica que tiene una hipótesis una hipótesis perdón referirse a una situación social real tienen que tener claridad tienen que tener especificidad tienen que tener verificabilidad y finalmente ser posibles de comprobación con otras técnicas disponibles para probarlas entonces aquí tenemos las características de la hipótesis claridad verificalidad especificidad crom con probabilidad igualmente las hipótesis podemos clasificarlas hipótesis de asociación en las cuales existe una relación directa entre la variable independiente y la dependiente por ejemplo podemos decir en el caso de los diabéticos que aquellos que reciben más insulina tienen una mayor disminución de la glucosa es decir una relación causa-efecto relación de producción se parte de un supuesto de que una modificación de la variable independiente produce un cambio en la variable dependiente entonces creemos que el conocimiento de los pacientes diabéticos sobre su enfermedad y tratamiento influye en el mejoramiento de las actividades de autocuidado y finalmente las hipótesis de relación causal explica y predice y predice los hechos y fenómenos con un determinado margen de error por ejemplo en los diabéticos tipo 1 que no utilizan insulina desarrollan cetoacidos es decir una relación directa entre el efecto y la las hipótesis también las podemos clasificar según el método que fundamenta la hipótesis puede ser inductiva o deductiva inductiva cuando hacemos una generalización con base en la relación observada son muy útiles en el campo de la salud y deductiva parten de principios teóricos que se aplican a situaciones particulares según la relación con las variables que lo componen pueden ser simples o complejas simples se expresa en una relación con causa-efecto entre una variable dependiente y una dependiente es decir a un fenómeno x tenemos un resultado y complejas establecen una relación esperada entre dos o más variables independientes y una dependiente o y o viceversa a una una variable independiente x1 x2 hay una respuesta de la variable dependiente y o puede ser que a una variable x tengamos una respuesta y1 y2 en relación al proceso de investigación a las hipótesis las podemos dividir en hipótesis nula y hipótesis alterna la hipótesis nula o hipótesis cero es la hipótesis de no diferencia es decir niega la existencia de diferencias entre grupos que se comparan representan igualdad en la muestra de estudio y la hipótesis alterna o ha plantea la existencia de diferencia entre dos muestras entre dos variables o el universo muy bien hasta aquí hemos hecho una recopilación de los datos más importantes que tiene que ver con el diseño metodológico perdón con la investigación en la parte teórica luego tenemos que pasar a lo que es el diseño metodológico de la investigación es decir tenemos que saber que construir el camino por donde vamos a ir para llegar a un resultado que nosotros esperamos obtener al final de nuestra investigación si usted no sabe por donde va con seguridad terminará en otra parte entonces nuestro camino nuestro diseño metodológico tiene que estar debidamente fundamentado y debidamente planteado para poder seguir y trazar una ruta que nos llegue a un resultado esperado y